Siete meses desde que Alberto Fernández asumió la presidencia. ¿Por qué esta columna se titula Mes Negro? Porque prácticamente en el último mes, un poquito más si queremos, desde el 8 de junio, cuando el presidente anunció la intervención y la expropiación de Vicentín, invocando esa soberanía alimentaria que sonaba y sigue sonando absurda, la verdad que generó toda una ola de desconfianza, especialmente en materia económica, pero que se fue trasladando a otros ámbitos, porque también hay que contar en este mes no sólo cómo se empinó la curva de contagios en el AMBA del coronavirus, sino también la pulseada con los acreedores privados, donde el gobierno quedó finalmente detrás de los acontecimientos. Quiso hacer una oferta unilateral, única, que fue rechazada y ya vamos por la cuarta. Y a caballo de la cuarentena, de los problemas económicos, del cierre de comercio, de la pérdida de empleos, bueno, se fue generando un malestar social y una reapertura de la grieta política, como vimos ayer. Ayer 9 de julio, Día de la Independencia, se transformó, pese al discurso conciliador del presidente, en un día donde la grieta se mostró prácticamente en la calle, hasta con riesgo para la salud, para cómo estamos con la cuarentena y el absurdo, bueno, esto lo pongo entre paréntesis, de un ataque a un móvil de C5N, de quienes se supone que defienden la libertad de expresión. La verdad que es muy condenable esto, como era condenable otros ataques a otros canales por el hecho de estar informando. Dicho esto, Hugo, por si fuera poco, la semana pasada, esta semana, Máximo Kirchner reflotó el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que había quedado ahí medio olvidado, con destino de cajón en el Congreso, pero justo en el mes que vence ganancias, sin ajuste por inflación, hay por un pelito, por la inflación del año pasado, que no alcanza para activar esas cláusulas para las empresas, y también en el mes que vence bienes personales, donde se duplicó la alícuota y quedó ya en el olvido, ¿te acordás que para evitar que te duplique aquellos que tienen fondos fuera del circuito económico, fondos declarados, dólares en el colchón, en caja de seguridad, podían pagar la alícuota normal si depositaban un 5% en los bancos hasta fin de año? La verdad que ese plazo pasó sin pena ni gloria. Hubo una prórroga de un mes hasta el 30 de abril, y después la FIP ni se ocupó de prorrogarlo porque los contribuyentes prefieren pagar más impuestos que correr el riesgo de que esos depósitos terminen siendo pacificados. Y eso es una muestra de desconfianza. Ojo, no solo en este gobierno, sino también con todas las experiencias de pasado, el plan Bones, la pacificación asimétrica de Dualde, etc. Y ahora surge la moratoria integral, que la verdad que es una medida importante en medio de la pandemia para aquellas empresas que, como decíamos esta misma semana, bueno, dejan el pago de impuestos para el final. Primero tienen que pagar salarios, servicios públicos esenciales, después alquileres, bueno, después vienen los impuestos. Pero esta moratoria, que el proyecto ya está enviado al Congreso, nace con dos pecados originales. Uno es técnico, lo habíamos dicho el otro día, poniéndolo en boca del tributarista César Liddy, abarca las deudas al 30 de junio, o sea, en plena cuarentena. Julio es un mes de cuarentena. Con lo cual, cuando llegue el momento de pagar la primera cuota, que será en noviembre, ya va a haber otra deuda acumulada que no entra en estas facilidades de pago. Así que ese es un problema. Pero el otro es el que mencionábamos recién. Yo recomiendo leer la columna de Carlos Pañi, porque no es una mención al pasar de que esta moratoria tiene artículos hechos a medida de Cristóbal López. Ojo, este empresario K no está procesado porque no pagó impuestos y después se acogió un plan de pagos que dice cumplir como lo publica habitualmente ámbito financiero. La causa judicial contra Cristóbal López es por fraude contra el Estado, es quedarse con el impuesto a los combustibles, cuando era el propietario de hoy, la empresa que terminó en quiebra, y en lugar de pasárselo a la FIP para destinarlo al tesoro, terminó comprando empresas. No es lo mismo que una empresa que no puede abrir las puertas por la cuarentena y no paga. Y también con esas empresas formó un conglomerado de medios que, bueno, ahora está el servicio a través del kirchnerismo, pero esto no es ni evasión ni ilusión, es fraude contra el Estado. Ahora, la verdad que, como decíamos recién, Hugo, si mirás el proyecto, lo pasás de arriba abajo, tenés que ser un especialista para encontrar dónde está esta supuesta ventaja. Y la verdad que esto está tan difuso y escondido que ayer hubiera sido, bueno, una aclaración oficial, pero no la hubo. Así que, ojo, porque estas cosas convierten a los contribuyentes en odiadores seriales de lo que tienen en coronita para no pagar impuestos. Y, por último, en este... O sea, inoportuno esto, inoportuno lo de Máximo Kirchner, y hay otro tema inoportuno que es un proyecto que ya tiene media sanción, que es la de teletrabajo. La verdad, Hugo, que quizás se trate de una novedad para los diputados y senadores, una doble novedad, porque tienen que trabajar, al menos cada tanto, y hacerlo a distancia, no en el recinto, pero cobrando el 100% de sus dietas, cosa que no ocurre con muchos trabajadores que estén en actividad o trabajando en sus casas. Pero, ¿qué pasa? Regular el teletrabajo, cuando en muchas actividades recién se está ensayando, esta semana contábamos que los comercios, por ejemplo, un 60% ni estaba preparado para ventas electrónicas, hay mucha gente que trabaja desde su casa con equipos propios, pero tratar de regular esto es como crear un código de construcción antisísmico en medio de un terremoto. Hay que dejar que pare, que baje la polvareda y sacar las conclusiones. No hay entidad empresaria, al menos, no sé, Cámara de Comercio, la UIA, IDEA, que no hayan considerado inoportuno querer, este inoportunismo que revela la manía de querer regular todo. Porque no está basado, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo y aumenta los costos de las empresas, especialmente de las pymes que están tratando de dejar, de no quedar sepultadas con la recesión, porque fija, por ejemplo, horarios de trabajo, el pago de horas extras, prohíbe a las empresas modificar las instalaciones físicas para que no se les ocurra, bueno, que haya gente trabajando desde sus casas, prohíbe convocar alguna reunión de urgencia, porque si hay un horario de trabajo no se puede hacer reuniones virtuales fuera de ese horario o hay que pagarlo aparte. Y también las empresas están obligadas a instalar un equipo, una computadora, un módem o un servicio de acceso a internet en las casas de los trabajadores, aun cuando ya los tengan. La verdad, Hugo, esto es querer poner todo regulado de antemano y lo que se termina es convirtiendo en letra muerta, porque esta es una actividad incipiente, en algunos casos no tanto, ni en el tuyo ni en el mío, en este momento nosotros estamos haciendo un programa de radio por teletrabajo, pero que no podés tener regulado todo al detalle y encima aumentando los costos. Un especialista con el que hablé estos días me decía ¿qué pasa, por ejemplo, con los accidentes de trabajo? Si un empleado se resbala en la bañera, la responsabilidad es propia o del empleador.